Y ahora va a cantar el agüeco Me gusta, me gusta ir a playa A ver, a ver a mi guanderito A ver, a ver a mi guanderito Todos llevan sus banderas Y eso sí, y eso se ve muy bonito Me gusta, me gusta ir a playa Cuando empieza el partido El árbitro toca el pito Toda la barra grita Arriba mi guanderito Cuando empieza el partido Y el árbitro toca el pito Mi guanderito sí Y la barra es muy sincera Lo acompaño en segunda Y lo acompaña en primera Yo de los cerros grito Arriba Arriba mi guanderito